Música Estamos en un teatro muy lindo que es el Teatro Trail, que queda en una zona muy importante de Miami y que ya lleva a Marisol mal contados 6, 7 años pulsando y sobre todo que en este gran escenario trayendo artistas colombianos, haciendo patria para mucha de la colonia que vive en la ciudad de Miami y que también necesita entretenimiento. Fuiste muy osada porque ser emprendedora aquí no es tan fácil, crear y recrear y sobre todo una marca, ¿por qué te dio esa locura de armar teatro? Bueno, ese es como el sueño de todos los artistas, ¿quién sueña? Tener su propio espacio, poder jugar en su espacio. Desde que llegué nunca dejé de hacer teatro, al principio pues no tenía los medios para alquilar una sala, entonces empecé trabajando en restaurantes, en bares, mejor dicho donde me pusieran una tarima, allí me iba con mis amigos a trabajar y poco a poco fui conociendo la ciudad hasta que unos años atrás ya le dije a otros amigos hablando, necesitamos nuestro espacio, necesitamos nuestro lugar, alquilamos primero uno pequeño y fuimos conociendo, esta sociedad se disolvió y entonces ya salí. Esta esquina que es en un lugar estratégico en la pequeña Habana, entrando justo a Coral Cables, es un teatro de 1930. Imagínate. Yo veía que entraban y salían administraciones, que lo abandonaban, una vez lo iban a tumbar, entonces estuve muy atenta de lo que iba a pasar con la tumbada del Teatro Trail, afortunadamente los planos que pasaron excedían el nivel de altura y no lo pudieron tumbar, entonces ahí de osada, como tú dices, vine, averigué el nombre del dueño y también tuve un respaldo fantástico, que es mi pareja, Jorge Angulo, y en esos días él estaba también, siempre me decía, deja la lora, que es lo que necesitas saber para que hagas tu teatro. Artistas muchos de Colombia vienen acá, porque ya lo ven como una obligación, sobre todo porque la marca está dada. Tengo entendido que has tenido aquí cantidades, está Peter Alvero, Sanín, Las Cárate, está en la casa del Águila Descalza. Del Águila Descalza, que vienen acá precisamente a ser patria, sobre todo para una comunidad colombiana que necesita el entendimiento que les falta, digamos, en vivo. Y lo más lindo es que no es solo para el colombiano, aquí lo bonito es que vemos que vamos cautivando el público de otras nacionalidades. Generalmente sí llegamos primero al nicho, a los colombianos, pero ellas están casadas con el cubano, con el nicaragüense, lo traen al teatro y se enamoran de lo que hacemos. Entonces ya son fanáticos de todas partes, del Águila Descalza yo creo que ya vamos 50-50 con colombianos y personas de otras nacionalidades. Pero tú no solamente te quedas con el tema del teatro, que entre otras vale la pena reconocerlo y darte un aplauso sensacional, porque te lo mereces con todo este esfuerzo, sino tú como persona, como la Marisol que llegó también a ser como comunicadora social que eres, a hacer la radio, y radio especialmente colombiana, porque tú no llegaste aquí a ser una gran locutora, una gran comunicadora, sino para la comunidad. Y estás precisamente en el programa de Pase la Tarde de Caracol Radio Internacional. De regreso a casa. De regreso a casa. De regreso a casa. Esto es un programa que ya lleva más de 20 años, y yo llegué allí promocionando una obra de teatro que hacía, que era Juliana, amante a la colombiana. Que era protagonizada por ti. Sí. Y yo iba a promocionar, y entonces una vez me llamaban otras, yo dije, qué tan raro esta gente que me llama para que promocione, si generalmente es al contrario, uno es el que está buscando y dándole hora para que lo entrevisten. Y me dijeron un día, no, es que, pues como hacía acentos y molestaba mucho en la radio, te estábamos chequeando. Ah, sí, sí, lo que popularmente es un casting en vivo. Un casting en vivo. A Carachas. Y ahí me quedé, ya llevo más de 13 años en el programa. 13 años, qué maravilla. Yo siempre digo a mis amigos que yo siempre llego y todo me dura, todo me dura, hasta los maridos me han durado. Madre querida, gracias, te doy un beso. Muchas gracias, divino. De colombiana, gracias por estar con nosotros.